Podríamos imaginar, pero tenemos lo que Dios nos da, y si tenemos vida y esperanza, y Dios nos da todo, amén. ¿Cuántos de los que están aquí han de ser muertos hoy? Ninguno. ¿Eso es otro motivo para darle gracias a Dios? Porque no sabíamos, no sabemos qué es el día de mañana, no sabemos qué pasa desde una hora, cinco minutos, diez minutos, lo que sabemos es que estamos escondidos en el hueco del amado de Dios, que la orilla dice que somos la niña de los hombres de Dios, que Dios nos hizo y no nos fuimos a nosotros mismos, que somos ovejas de su prado, y que Él nos cubre con su Santo Espíritu, y su sangre está sobre tu vida, y Él te cubre con el ángel que ataca alrededor de ti, ¿te lo entiendes? Es un Dios que yo predico, es un Dios que yo conozco, un Dios peligroso, que mandó a su Hijo, y que lo envió para morir por el pecado de cada uno de ustedes y el mío, para darnos salvación, para que nuestro nombre hoy esté escrito en el libro de la vida, y si tu nombre hoy no está escrito en ese libro de la vida, hoy no hayas inscribido, porque voy a decir, Señor, yo recibo tu gracia, yo recibo tu favor, yo recibo tu salvación, y a partir de hoy, yo confieso, Señor, ante ti, que soy pecador, perdóname, entonces Dios viene y te perdona, porque eres un Dios perdonador, para eso envió a Jesucristo, el pacto de Jesús, el pacto de su sangre sigue vigente al día de hoy, no hay nada ni nadie que pueda destruir eso, no hay un infierno, no hay diablo que se pueda pagar el plan de Dios, porque Dios tiene planes de bien, y no de mal para ti, así que por eso no estamos aquí diciendo de iglesia, levántate, no importa que a veces te puedas sentirse caído, no importa que a veces te puedas sentir enfermo, de alguna manera, pero fortalécete, el Dios nos adora, Dios levanta tus manos, y tú dices, yo no puedo, pero tú sí puedes, Dios, Él no lo puede, Él nos fortalece, y la vida es la vida,